El grito banda, vamos a tener Wolf contra Min Min, Masterkir contra Reina, mi querido Tudo, date vuelo hermano. Arrancamos en Pokémon Stadium, veamos un dito de Min Min's, pero nos hace presente uno de los mejores Min Min's de Monterrey, de los mejores Min Min's de México, y también ha aparecido ayer por algunos rankings mundiales, debutando en torneos en línea y recientemente regresando de pandemia, como todo un campeón, todo un crack, regresó con todo, siendo top player en los torneos offline. Y ahora sí que es Monterrey contra Chihuahua, no va a estar pesado el quite por el momento, hemos visto que la porra de Monterrey ha estado pesada el día de hoy, la verdad es que sí, han aplaudido muchísimo y veremos qué puede hacer ahorita Masterkir, cuidado, ahí el uso del Dragon, del Rambran puede ser vital, pero todavía no se nos va ese gol para arriba, cuidado, ahí está el Dragon nuevamente y va a pegar con el Rambran, no es necesario, ya no regresaba Tudo. Ya no vuelve la clásica de las Min Min's, la Masterkiriña, que ya tiene patente, ahí va con el agarre perfecto por parte del Masterkir, el Mastersex, el maestro del sexo que busca buscar, que busca buscar, que me está pasando, que me está pasando doctor, ya se están viniendo las irreverencias, cúmqueme por favor Nero, que ya estoy haciendo el ridículo. Ya Tudo, ya se le subió un poquito el líbido, señoras y señores, ya empieza a decir las cosas que no son en horario familiar, pero bueno, bajamos por acá, 82, 85, veremos si hay Grab, no hay Grab, señoras y señores, la Lady Fideos también para hacer de las suyas, vámonos para arriba, ahí se encuentra en la plataforma, Master dice, ok, yo te espero, ahí está el Grab, vámonos para atrás con 120, buscaba el Dragon, no está llegando para nada, también la canica asesina 3000, el Megawatt, que ya sabemos que pega fuertichimo. ¿What? Eso estuvo extraño, pero ok, veamos, no juzgo los resultados, otra vez cuidando la orilla, Master Kill, otra vez con los brazos, Master Kill buscando alguna opción, buscando que se descuide, entra el Neutraler con la canica, le dirías Tuñero, entra el Megawatt, vamos a ver si busca, que encuentra, doble, porque tiene el lujo, no tiene el lujo de ese personaje optar por dobles aéreos, que en Master Kill tranquilo, Master Kill insano, ni refleja emociones, este señor no tiene corazón. Totalmente, el corazón se está perdiendo ahorita mismo y Master lo sabe con 138%, el Dragon ahí, el uso de la rapidez que puede otorgar Min Min y la exigencia, ¿no? Ser muy, muy rápido, ser versátil es lo que está teniendo ahorita Master y le está beneficiando mucho en el matchup, mira nada más, Ram Ramadragon va al segundo, va al tercero de milagro, no llega el Tufrey Mazo, ahí está la respuesta de Power Teal por parte de Reina, lo va a cazar, cuidado, se va muy profundo, para abajo, así, le sumieron la mollera, oye, Master Kill, ¿qué onda, qué onda con Master? Se nos aloca Master Kill, se nos vuelve loco, oh, sí, típico de Master Sex, ¿no? Master Sex sacando, la Master Kill línea. Sí, porque es el true tag, ¿no? El true tag. El tag cuando vengo bufiado, ¿no? Master Sex ahí haciendo de las suyas y pues ya sacando con la Lady Fideos, nuevamente vamos por el segundo match, ¿qué hará Reina ahorita? Cambia de personaje, cambiando a los personajes de Star Fox y me gusta la actitud que tiene Reina, dice, no hay que bajar la cara, ahorita mismo voy por ti y voy a buscar. Opta por velocidad, opta, quizá la anterior partida optaba más por el hitbox activo, la prioridad que tenía Wolf, podía limpiarlo con el NER, pero no se vio situación donde él lo tuviera en la orilla nominada. Ahorita la situación es quitarle la desventaja a Master Kill porque en una de esas, en un descuido, entra el Ram Ram porque la recuperación de los burros es bastante explotable. Sí, sobre todo tiene que mixopearla muy bien porque como tú lo dices, ese Ram Ram puede llegar a repercutir muchísimo. Mira nada más la habilidad, ¿no? El aliento posolero del dragón que empieza a salir, ¡vámonos! Ahí está el golpe, no alcanzó a regresar Reina y pues Master que cobra la stock tempranera. Ahí buscaba los Japs, la Lady Fideos no llega todavía, viene el doble ópera. Ahí está el malabar que tanto necesitaba Reina, no deja que aterrice la mindiosa, pero ahí regresa con el mortal invertido. Vámonos para enfrente, utilizando el dragón por el momento, porcentaje amarillo que tiene Reina. Y pues sí, va a estar difícil el kit ahorita con esta desventaja que está teniendo. Desventaja para Reina, ocupa retomar la partida, ocupa tomar a la Lady Fideos de los brazos para poder ya acribillar 118% para Master que no encuentra algún confín. Opta por la velocidad del Ram Ram, opta por el agarre. Ahí lo pudo haber concretado, ocupaba un up smash. Pero la lectura fue demasiado pesada, perfecto el tech por parte de Master King. Master King buscando Master King en cuenta con el up smash, 3x1 y triple dígito. Pero una diferencia abismal en la stock. Ahí entraba con el down kill, cuidado. Ahí está el downer, el mismo downer del match pasado, ¿no? Muy, muy bueno. Entrando con el up smash, mortal invertido. Ahí está Reina, Reina con un difícil recorrido, pero no imposible. Buscaba el up kill, no hay up kill. Ahí está la conversión nuevamente, down kill, la up smash, cuidadito. Regresa con el dragón, el Ram Ram que se encuentra por acá. Vámonos para atrás, atrás, atrás. El up kill no llega todavía. No hay grab, señoras y señores. Y pues bueno, Reina aquí tiene que jugar bien agresivo, como los verdaderos Fox lo saben. Cuidado, hacia abajo, encima de esa plataforma. Pero ya con un 88%. Y sabemos que Fox no es un personaje nada pesado todo. Sí, pesa muy poco, 88%. Los dos de números rojos. La canica que hace presencia ya perdió la orilla. Ocupa uno más. Ocupa una conversión, doble par, el multi hit lo alcanza a salvar. A ver, ahorita ya está dando respuesta, Reina. Ya tiene señales de vida. Ya se nos va a la orilla. Vamos a ver, aquí es donde brilla más Master. Master buscaba el agarre. Ay, señor doctor, le cometió un error. Ocupa una más Master. Y ocupa una más Reina. Los dos en porcentaje rojo. Pero todavía tendría que traerse una stock completa de ventaja. Por parte de Master es todo lo que ocupa. Esto es propramite. Split. Y, y. Y se termina esto en un 2 por 0. Muy contundente. Bien ahí con el Down Smash, ¿no? Sobre todo el Normal Get Up ahí para presionar. Buena de Master que avanza con ese 2 a 0. Siga avanzando Monterrey, ¿eh? Monterrey, ojo ahí. Ya tiene a Duplex. Ya tiene a Alesi por la vía de Winners. Y Master Kill se suma. Los tres mosqueteros ahí van poco a poco. Los tres mosqueteros.